Estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía Zoom tengo a la doctora Silvia Probst, ella es nuestro cliente en este espacio con el SP Colostrum, S de Silvia, P de Probst, SP Colostrum y la he invitado porque la gente me pregunta a mí, me da risa Silvia, la gente me escribe a preguntarme, yo dije bueno tengo tantas preguntas que te voy a hacer algunas, pero yo creo que lo que quiero más bien es invitar a la gente a que te siga y que te haga las preguntas directamente, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días Carolina, gracias a ti por hacer este favor de transmitirme todas estas preguntas, yo fascinada, como dicen mis hijos ya me encadenaré. Aquí tengo mi libretica que anoté, anoté varias. Soy diabética y me da mucho miedo tomar algo que el médico no me haya prescrito y él me dice que el calostro no hace daño pero que no sabe si me puede ayudar. Ok, pudiéramos hacer lo siguiente, en nuestra página web está varias nuevas digamos certificaciones de que el calostro tiene una serie de fundamentos para ayudar en diferentes enfermedades. Por ejemplo, una de ellas es en las personas con condición diabética. Allí puede encontrar ese médico, no lo que yo diga, sino lo que han demostrado estas nuevas comprobaciones. Ahora, yo tengo muchos pacientes que se han mejorado muchísimo con la diabetes, pero él no tiene por qué creer en mí. Mantienen los niveles de glucosa en sangre normalizado, pero no solo eso, la primera cosa que generalmente necesitan estas personas en esta condición de diabetes es aumentar su fuerza de voluntad. Porque sabemos que esto está causado por problemas de alimentación en la mayoría de los casos. Entonces, si tú tienes esa fuerza de voluntad aumentada que te la va a aumentar precisamente las endorfinas, las serotoninas, eso que hemos hablado en tu programa, pues lógicamente van a tener más capacidad para cambiar de alimentación. ¿Puedes dar la página web para que se metan? www.colostrum.com Y colostrum terminado en M de mamá. En M de mamá, exactamente. Ok, tengo otra. Me han recomendado el calostro para la regeneración de la piel post cirugía plástica. Bueno, miren, allí no tengo eso como que se pudiera decir mucha experiencia. Yo no me he hecho nunca una cirugía plástica porque es que mi problema de contaminación mercurial no me permite hacer ese tipo de experimentos. Pero sí sé que en todas las comprobaciones nuevamente científicas que se han hecho de las propiedades del calostro, hay una serie de sustancias que intervienen allí. Por ejemplo, sobre todo el factor de crecimiento epitelial es uno que ayuda enormemente a que esa piel nuevamente se regenere. Ahora, lógicamente, si todo nuestro organismo empieza a mejorar porque hacemos ejercicio, porque lo primero que vamos a tener al empezar el calostro es ese aumento del nivel de energía. Si usamos esa energía para hacer ejercicios, para meditar, para hacer yoga, todas aquellas cosas que sabemos de hace muchos años que sirven, pero que ahora nos lo están ratificando, por supuesto, vamos a tener una mejor oxigenación. Si yo hago ejercicio, oxigeno mejor mi cuerpo, no solo mi piel. Si hago ejercicio, me siento mejor. Voy a sonreír más en vez de poner una cara de... Entonces, por supuesto que el calostro es que solamente por el hecho de que nos hace ese cambio de estado de vida, inmediatamente va a haber una mejoría en toda nuestra... Yo ayer estaba oyendo un cuento, un cuento no, una entrevista de cómo las personas felices se enferman menos. Y por qué se enferman menos, explicaba la que lo estaba haciendo. Es una mujer que tiene más de 1.500 alumnos en su clase de felicidad. Y la explicación es perfecta. ¿Por qué se enferman menos? Porque cuando tú eres feliz, tú tienes una forma de pensar diferente, de actuar diferente, y todo lo que tú atraes es a eso. No, y además están en acto los neurotransmisores buenos. Bueno, nuevamente, la endorfina, la serotonina, exactamente. Voy a interrumpir, si le vamos a identificar el circuito, ya venimos con la doctora Silvia Probst. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Nuestra invitada a esta hora es la doctora Silvia Probst. Ella es cliente de este espacio con SP Colostrum, calostro 100% natural. Además, viene en cápsulas, está deshidratado y no tiene excipientes, que eso es muy importante. Bueno, vamos a tener que hablar otro día nuevamente porque son muchas las preguntas. Pero fíjate que esta está bien interesante, ¿no? Esta dice, tengo sobrepeso, pero no aplico para una cirugía bariátrica. Me dicen que tome calostro. La persona que te lo haya dicho te quiere mucho. Hazle caso. ¿Por qué? Porque el calostro lo primero que va a hacer es cambiar nuevamente eso que estábamos hablando, tu estado de ánimo. Te va a permitir tener energía. Vas a querer hacer ejercicio, salir a caminar, hacer yoga, meditación, todas esas cosas. Y sobre todo, vas a hacer una introspección y tú misma te vas a decir a ti misma qué es lo que estoy comiendo que no me conviene. Todos lo sabemos. No necesitamos el nutricionista. Claro que es muy bueno que te ayudes desde fuera. Pero lo importante es que si ya tú lo sabes, tú vas a tomar la decisión y vas a decir, de ahora en adelante en mi mesa va a haber otro tipo de alimento, yo voy a tener otro tipo de vida, yo voy a tener una actividad. Y allí hay inmediatamente una baja de esa ansiedad que se produce cuando las personas empiezan a hacer un cambio de alimentación. Bueno, ese latín que contiene el calostro es realmente muy importante. De hecho, viene del griego y significa delgado. Ok, aquí hay una pregunta que también me parece muy interesante. Que dice, si el calostro es tan bueno como dicen, deberíamos producirlo toda la vida y solo se produce al momento del nacimiento. Guau, esa pregunta bien difícil. No sé, yo pienso que Dios, porque estas cosas son definitivamente, yo creo mucho en Dios. Estas son cosas que la naturaleza ha sido diseñada por un ser muy especial y por algo solo producimos tres días de calostro. Y luego, en muchos casos, hasta un año y hasta dos años de leche. Hablo de nosotros los seres humanos y también de los mamíferos como las vacas, los perros, etc. Quizás sea porque la intención inicial del calostro es eso que siempre sabemos ahora que es un promotor de vida. Va a establecer las posibilidades de que nuestro intestino, que es a lo mejor nuestro primer cerebro, pueda tener una efectividad para hacer que vivamos en buena paz. O sea, está comprobado, por ejemplo, que los niños, sobre todo en el caso de las vacas, los terneros que no toman calostro porque la vaca se haya enfermado en ese momento, por lo que sea, el ternero muere. No puede, no puede sobrevivir si no recibe calostro. Claro, pero fíjate lo que pasa, yo creo que quien los creó no sabía que se iba a inventar la comida chatarra, ¿no? Porque también nos enfermamos mucho porque comemos una cantidad que no están indicadas, ¿no? Mira, horarios que no están indicados, esa es otra importante. Para las personas que quieren rebajar de peso, por favor, establezcan horarios y no coman después de las seis de la tarde. Ah, muy importante eso. A ver, Silvia, tienes otra aquí, que esta es muy divertida, pero... Eso que usted dice significa que el calostro es el remedio de Ñocasimiro, que sirve para todo. Yo diría que sí, y de hecho yo así lo pensé cuando me llegó a mi vida. Yo decía, pero esto no puede ser, esto no va a servir para... Esto es un todero, decía yo. Y una de las gerentes de una de las cadenas de farmacia le decía eso calladito a su asistente que estaba al lado mío en una de las charlas que yo di en esa cadena de farmacia. Y entonces yo me volteo y le digo, doctora, tiene usted razón, yo también pensaba igual que usted, que no podía haber algo que fuera, que sirviera para todo. Pero hoy en día le digo que sí, que sirve para todo. Es que es lógico. Entonces se consigue el calostro, las personas interesadas en seguirte, o sea, arroba SP Colostrum, terminado en el tema. No tiene ningún otro signo, ¿verdad? No, ninguno. Ok, arroba SP Colostrum. Y en donde... Lo consiguen en las cadenas, llámese Farmatodo, Locatel, las tiendas naturales, muchas farmacias. Lo pueden comprar inclusive en nuestra oficina también. Nosotros también hacemos las ventas para sobre todo esas personas que de toda una vida me han comprado. Yo digo que... ¿Y mandas para el interior? ¿Mandamos para el interior? ¡Papendo! Para todas partes. Y por supuesto, hoy en día también para Estados Unidos que tenemos el UNIC. Sí, señor. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Despedimos a la doctora Silvia Probst. Identificamos el circuito. Ya venimos. Gracias. Gracias.